Buenas noches, mi nombre es Edgar Alejandro Escobar Zúñiga, soy estudiante de la prepa en Línea CEP. Estamos en el módulo 23, Actividad Integradora, Fase 3, Organización, Actividades, Tareas, Recursos y Procesos. En el diagrama diseñado se explica cómo funciona. ¿Cuál de los recursos que se requieren para llevar a cabo un proyecto es el más importante y por qué? Tener el financiamiento adecuado para la compra de un software, para poder diseñar el sistema contra incendio en las viviendas. Realizar la instalación en una vivienda de modo prueba para ver cómo resulta el funcionamiento de ello. ¿Por qué es importante definir los recursos que se requieren para la realización de la tarea? En lo personal es importante definir cada uno de los recursos ya que esto me ayuda a saber cuáles son los pasos que debo de seguir para realizar, para la realización del proyecto. ¿Cuál es la utilidad de un diagrama de flujo de los proyectos que implica la realización de las actividades? Entonces, menciona dos ventajas de hacerlo para tu proyecto. Básicamente, el diagrama de flujo me refleja toda la información planteada en las tareas escritas. Ya que este me menciona de manera resumida lo que se debe realizar y esto nos da un enfoque mejor de qué se va a hacer. Bueno, esto es el video grabado. Soy estudiante de la prepa en línea C. Mi nombre es Edgar Alejandro Escobedo Zúñiga. Estamos en el módulo 23. Que tengan bonita noche. Gracias.